Nos encontramos a las afuera del jurado nacional de elecciones, siendo las 7 de la noche. Como vemos, acá encontramos a un partidario del partido de Perú Libre que fue agredido por supuestos jujimoristas que estaban atacando a unas jóvenes partidarias y él, por saltar en defensa de las compatriotas, salió agredido. Vamos a escuchar su testimonio. ¿Cómo estás, amigo? Hola, bueno, quisiera decir que estoy bien, pero a veces estos daños son psicológicos, en la cual me siento como un poco temeroso, pero igual aquí siempre de pie en la lucha. Hace unas horas hubo un incidente en la cual llegaron unas personas a amedrantar. Estaban acá los compatriotas en el labor de la vigilia, que siempre en acto de presencia. Unas compañeras, ¿ya? Entonces, había personas, compatriotas, que han estado cuidando permanente, esperando los resultados del jurado nacional de elecciones. Podrían ser. Esperando el resultado del jurado nacional de elecciones, en la cual llevamos ya más de 20 días en el espera, durmiendo, aquí en plena plaza, adelante, alimentándonos, abrigándonos de frío. Cuéntanos qué pasó, qué pasó. A ver, cuéntanos cómo sucedió todo esto. Para contarte, bueno, resulta que yo estaba en toda la esquina conversando sobre... En la espera, como que miras habían con referencia a la proclamación. Cuando en una de esas me percató y veo que a la persona le dicen, por favor, retírense, retírense. Había un grupo de vándalos que llegaron a amedrantar y de frente atacaron con palos. Con palos. Y los palos tenían púas, nos comentabas. Con púas, con púas, con clavos. Llegaron en el momento y veo que le reclamaba a una compatriota y le decía, retírate, retírate. Y este muy cobarde agarra y en vez de hablarle le insulta a grosso modo y le avienta con el palo a darle. Con el palo con púas a la joven. Sí, a darle a la señora. Y le comienza a dar y cuando alguna vez... A ver, vemos cómo quedó tu pantalón. Vemos que cobardemente lo agarraron en bandada. Si no me esquivo, me viese hasta desfigurado el rostro porque al momento... El palo te impactaba, o sea, te tiraron en la cara el palo. Sí, se fueron a cortear, a matar. No sé cuál sería su historia porque nada bueno es que uno te viene a atacar y si no es que me esquivo. A ver. Y cae el palo con el clavo y me... El clavo destrozó el pantalón, vemos. Mira cómo ha quedado. O sea, completamente... O sea, si eso te caía así, si ese palo te caía en la cara te desfiguraba. Te desfiguraba. Por eso mismo, yo al ver que a la señora lo agredieron, yo me metí, hoy le digo cobardes, y la otra señora, otra más joven, se puso a favor de la señora para defender, para indefensa, porque el muy agresor venía a darle con palo y le dio y vuelta a la otra calle, y ahí le insultó. Y le iba a dar. O sea, los agresores estuvieron, agredieron a Drede. Sí, es ahí a donde yo me meto a defenderlo. Lo que pasa, le digo, eres cobardes, fríjate con un hombre. Cuando en una de esas, no, no, simplemente atacaron, insultaron y se me vinieron con el palo y me recostaron. Y ahí a donde me iban a meter. Lo que causa indignación es que mira cómo, cómo ese palo con clavos, simplemente de un solo zarpazo destruyó el pantalón, como vemos, del compatriota, que hubiese sido, si el compatriota no retira la cara, el palo, con púas lo hice desangrado y te hubiese desfigurado el rostro completamente. Y no solamente a mí, sino que también hay otros compatriotas que han sido rotos con el mismo madero, con una púa. Le sacaron la cabeza. Le han roto la cabeza. ¿Y dónde se fueron? ¿Al hospital? ¿A la enfermería? No, ahí hubieron unas chicas con alcohol, les comenzaron a limpiar y los trasladaron para un, para que fueran atendidos por una emergencia, por si acaso, unos cuáforos o hoteles de sangre. Ellos vinieron de manera agresiva, ustedes están de manera pacífica, caminando, tranquilos. Y lo peor de todo. Estaban bailando y vinieron así de la nada, a golpearlos. Y lo peor de todo, que estaba al frente la Policía Nacional. Y la Policía no hizo nada al ver eso. Hacemos un llamado a la Policía. ¿Qué está pasando con la Policía? Si están viendo que hay, el bando contrario se acercando a agredir a los militantes, a los partidarios de acá, de Perú Libre. ¿Cómo es posible que no hagan nada? En verdad eso causa bastante indignación. Mira cómo le han dejado el pantalón. Simplemente con un solo zarpazo de ese palo con púas. ¿Qué hubiese sido que si ese palo me hubiese impactado en la cabeza y en el rostro de nuestro compañero? Yo vengo de la provincia, de la región Lambayeque, del distrito de Montsefú. Estoy a 22 días de acá. 22 días. Y me pienso quedar... Con más fuerza, con más fuerza. No me va a milanar. Estamos en pie de lucha por el anhelo de la proclamación que ese jurado nacional de elecciones se pronuncie ya. Porque si no, caso contrario, está provocando a una guerra civil. Claro, o sea, ese tipo de agresión está provocando que ustedes... Mira cómo te van a dejar el pantalón. Mira cómo le han dejado el pantalón al compañero. En verdad, eso es bastante cobarde del otro bando. Y también es bastante cobarde la policía que no hizo nada. Exacto. Pido a las autoridades representantes que tomen carta en el asunto y que permanezcan vigilantes para que no sucedan graves mayores. Están viniendo a provocar, están viniendo a provocar. Exactamente, están viniendo. Y no solamente uno. Dentro de ellos, del grupo, comencé y pude percibir que también había venezolanos. ¿Venezolanos dentro de ese bando que los agredieron? Para mí que han sido... Sí, para mí que han sido pagados porque ellos no tienen nada contra nosotros. Durante todos estos días se llevaron con gran tranquilidad, con gran cordura, la vigilia y hasta esperar los resultados como de ahí en desea. ¿Cómo es posible? Hacemos un llamado a la Policía Nacional del Perú. Se están viendo, hay un cordón policial que está viendo que la gente de Perú Libre, los militantes, simpatizantes, están tranquilos. Es una protesta bastante pacífica. Y viene del otro bando a agredirlo. Si no hacen nada, simplemente se quedan viendo. ¿Cómo es posible? Tienen que tomar cartas en el asunto. Hacemos un llamado al Ministerio del Interior y también al Ministerio Público para que hagan las indagaciones del caso. Y vean, investiguen quiénes han sido los que han agredido a nuestro compatriota que se encuentra y se pone cartas en el asunto.